Construir el puente para que los empresarios mexicanos tengan éxito en el momento de llegar a hacer negocios a Estados Unidos, tiene como fin la Asociación de Empresarios Mexicanos AEM, Capítulo Occidente, que inició operaciones en Jalisco, informó la presidenta de dicha asociación, Ema Georgina Tello Rodríguez. En Estados Unidos hay 92 Women Business Centers con mujeres que su proyecto o su préstamo mínimo es de un millón de dólares. Y resulta que lo que les faltan son productos. Creo que si nos damos a la tarea de empezar a hacer un networking de tiros de precisión, como los llamo yo, vamos a poder realmente lograr generar, construir para la región, salir por los mercados que hoy requieren un producto. El secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, Luis Roberto Arechederra Pacheco, puntualizó que también se busca que empresarios mexicanos que han tenido éxito en el vecino país tengan interés en invertir en Jalisco. Que han sido primeras, ahora segundas generaciones y hasta terceras, y que tienen negocios allá, puedan venir a Jalisco para establecer sus empresas. Y como Secretaría de Desarrollo Económico, pues estamos muy comprometidos a apoyar para que así suceda, poniendo un granito de arena para acompañarles y facilitarles el proceso de aterrizaje aquí en nuestro estado. Indicó que el tema es producir en México, pero exportar en Estados Unidos, tener puntos de distribución, así como crear negocios, proyectos productivos y patrimonio en Jalisco. María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.